¿Cómo están? ¡Buenos días! Vamos a hacer un... ¿Perdón? Buenos días, vamos a hacer este recorrido que nos han estado invitando, invitando, invitando. Allá al fondo vemos a los niños cruzando para la escuela. Si los ven ahí, están caminando a la escuela. Estamos en... ¿Qué lugar es Gonzalo? San Bernabé Primer Sector, en Bartolomé Mitre, Marcelo Torcuato, nos han estado llamando. Está el caño reventado, vamos a caminar como quiera un poco, pero está el caño reventado y estamos viendo a los chavos, por ejemplo, que van a la escuela. Y pues habría que ver por dónde tienen que cruzar. Mira, vamos a caminar para acá y luego nos regresamos, porque es increíble. Si alcanzas a ver aquí el río que se hace de drenaje, es inimaginable que esto lo encontremos aquí en plena ciudad. Cuidado con la camioneta atrás, el olor es inimaginable, los vecinos están desesperados, los niños por aquí cruzan a la escuela. Adiós. La gente pues agradece que los semáforos no funcionan. Vamos a cruzar para acá, vente. Como quiera la propuesta es siempre traer una bolsita y... Esto, lo crean o no lo crean, es un lago que se hace del drenaje que se va acumulando. Aquí se hace como que un pequeño pozo. Es inimaginable, no lo podríamos creer, pero es... Por eso se los muestran. Los vecinos pues ya están desesperados. Pregúntate si estaba lloviendo. No, no ha llovido en seis meses. Es 100% drenaje el olor, la manera en la que brota de las... Gracias, Gonzalo. Les presento a mi amigo Gonzalo Siller. Es un hombre extraordinario, se hace llamar vecino del sur. Y siempre está colaborando con la ciudad, con los vecinos. Gonzalo Siller se dedica a gestionar con lo que deberían de hacer los regidores y lo que deberían de hacer muchos diputados. Bueno, Gonzalo, tiene grupos. ¿Hay alguna manera que te encuentren si te quieren buscar o no? Sí, por las redes sociales como Gonzalo Siller. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, Twitter. Gonzalo Siller. Igual estás. Vamos a caminar por aquí un poquito. Estamos, lamentablemente, les quiero mostrar, estamos en el patio de una escuela. Sanitario, si lo pueden ver, perdón que lo muestre. Vamos a caminar. 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 Gracias. Vamos. ¿Qué tal? Buenos días. A ver si me escuchan ahí. A ver si me escuchan ahí. A ver si me escuchan, oigan. Ya no te escucho, Pato. ¿Ya no me escuchas? ¿Ya? Bueno, bueno, bueno. A ver, vamos a dejarnos de mover. Cinco, cinco, cinco. Bueno, bueno, bueno. Ya se escucha bien. ¿Ya? A ver ahí, atrás. Igualmente encontramos... ¡Ey, buenos días! Igualmente, pues encontramos... Pues encontramos basura en... ¡Adiós! ¡Gracias! Este... Cuando... ¡Adiós! Cuando veas... ¡Sí! Cuando veas este tipo de cosas... ¡Ey! Este... Siempre tómame... Siempre tómame... Screams para... Porque Gonzalo se encarga después de mandárselos al municipio. Y que municipio... Estamos en Monterrey, Nuevo León. México. ¡Eh! ¡Qué onda contigo! Pues sobran... Sobran palabras, ¿no? Cuando... Cuando... Cuando mostramos este tipo de cosas... Eh... ¿Cuál es la propuesta, Pato? No te quejes. Bueno, la propuesta es que el municipio de Monterrey tiene que buscar... Mediante el catastro... A los dueños de los predios que están abandonados... Que están vandalizados... Que están abiertos... Que no están debidamente perimetrados... Buscarlos... Exigirles que le den mantenimiento a sus terrenos... A sus... A sus propiedades... A sus solares... Que los perimetren... Que los bardeen correctamente... Y que les están dando mantenimiento... Y si no, que el municipio los multe... Y los vuelva a multar... Y los vuelva a multar... Y los siga multando... Hasta que por alguna razón los pierdan... O hasta que pongan atención y lo hagan... Porque los vecinos no pueden vivir... No podemos vivir con... Hijo de su madre... Se imaginan a lo que llegan todos estos carros... A lo que huelen... Ya no... Ya no... Perdón... Ya no se le quita el olor... A... Llegamos a la esquina... Y damos vuelta hacia la escuela... Y... Y ahí terminamos... ¿De dónde nos están viendo? Te saluda a María Elena... Hola María Elena... Te saluda a Abril Martínez... Buenos días... Mira, déjame... Déjame ver... Déjame ver de dónde me están viendo... A ver si me quieren cotorrear tantito... A dónde quieren que vaya... Dale... Yo voy poniendo que me puedan los comentarios en pantalla... ¿Eh? Voy poniendo los comentarios en los comentarios en pantalla... A ver... Pues estas son las calles y las banquetas de Monterrey... ¿Cómo ven oigan? Estas son... Por más que intente uno... Juan Rodríguez... Saludos hasta Nueva Rosita, Coahuila... Creo que por ahí nació mi bisabuelo... Nueva Rosita, Coahuila... Nancy Santana... Cristina Mejía... Cristina Mejía... Eh... Saludos desde el otro lado... Dice... Cristina Mejía... Guille Solís... Ana Magana... Diego Martínez... Saludos... Martín Álvarez... Juan Isalinas... Juan Rodríguez... Cuantísima gente... Que varse increíble... Muchísimas gracias... Eh... Dora Alicia... Vieron el... El drenaje reventado ahí... Imagínense los vecinos... Así es... Zona Tecnológica... Allende, Nuevo León... Angie... Medrano... Eh... Saludos desde Texas... Eh... Isaías Blanco... Te apoyamos... Pato... Milo Rodríguez... Saludos Pato... Desde Piedras Negras... Eh... Piedras Negras... ¿Cómo se llamó? Piedras Negras se llamaba... Creo que Ciudad Porfirio Díaz... ¿Verdad que sí? A... A ver si alguien me dice... Piedras Negras se llamaba Porfirio Díaz... Eh... Isabel Hernández... Hasta Cadereyta... Quiero ir a Cadereyta... Eh... Sandra... Camarillo... Saludos desde Corpus Christi... David Ayala... Es importante... No nada más... Señalar esto... Porque esto es... ¡Hola mi peringuito! No... Está bueno... Esto no... Esto no es basura de los vecinos... Esto es... Arreglos que vienen y hacen aquí... Miren... Si... Si se ven... Si se dan cuenta aquí... Todo esto lo reventaron... Para hacer este... Distintos arreglos y distintos ajustes... Gracias Gonzalo... Aquí vamos... La propuesta es que todos los días caminamos... Pero pues... Ponemos nuestro organito de arena... Recogemos la basura que vamos encontrando... No más como un ejemplo... Y bueno... El llamado para... Para el municipio de Monterrey... Quien sea la autoridad pertinente... Quien sea el encargado... Quien sea el... El que... El que... Tiene que reportar esto... Aquí lo estamos reportando nosotros... Ahorita les voy a decir la calle porque... Y bueno... Hay llamado para... Para... Pues miren... ¿Cómo se llama esta calle? Buenos días... Se llama... Cuando me rojeron a cual buscan... No, no... Para que les vengan a limpiar este... Esta tierra que les dejó quien... Agua y drenaje o que... O el municipio... Sí, pero... Oiga... Ya tengo la reportada... Que bastantes veces... Que les he reportado... Y no quieren venir... ¿A cual? Por esto... Y aquello que está allá... A ver... Dígame... A ver... Ojalá que... Ustedes me hagan caso... Porque ya me canso... Y ir a... Todos los días al municipio... Y no... Cuidado mamacita... Digo... Entonces... ¿Qué están haciendo? Dicen que no... No van al 072... Y llamo... Y nadie hace caso de esto... ¿Cómo es? Ah... Pero así... No sabe qué dice... Yo lo reporte... Te voy a cobrar una multa... Te voy a cobrar una multa... Si tengo los folios... Que me dan... Que no van... Todos los días... Yo les tengo borro... A ver... El alcalde... Están los miércoles... Me dicen que allá... Iba a ir con él... Miren... Todo esto... Pues aquí están las denuncias ciudadanas... 100%... Miren... Miren... Ahí está... Sí... Está el mugrero... Entonces... ¿Qué vamos a... A confiar? Que no... Que apoyen... ¿En qué nos apoyamos? Si no apoyan a uno... Así es... ¿En qué nos van a apoyar? En este mugrero... Le digo... No puedo entrar a la casa... Aquí está... Sí... Aquí está la puerta... Tome la foto... Y verá... Es Monterrey Nuevo León... México... Dímela... No... Le digo... No puede ni tirar un escombro... Le digo... Recoger un escombro... Recoger un escombro... Sí... Ahora si les pido otro apoyo... Más grande... No me lo dan... Ojalá y te escuchen... Repíteme las calles nuevamente hija... Mira... Es Juan Domingo Perón... 47 56... Colonia San Martín... Esperemos que... Esperemos que vengan en estos días mamacita... ¿Y de dónde vienen? De... Andamos recorriendo toda la ciudad... Mostrando lo que nos vamos encontrando... ¿Pero de parte de quién? De parte de nadie mi cielo... De Ciudadanos... De Pato Zambrano... ¿Eh? De Pato Zambrano... Si... Si... De Pato Zambrano... Yo también... Tenía las oficinas artes... Allá... Ah... En Doctor Cos... Sí... En una casita blanca... Sí... Ah... Pues por eso te me haces conocida... Digo... ¿Ustedes no? Sí... Soy yo... Por eso te me haces conocida... Conocí... ¿Se acuerda? Sí... Y me las traje... Y todo... Sí... Ah... Pues qué bueno... Que nos haga caso... Hace tiempo... Cuando usted tenía... ¿Dónde tiene la oficina? La tengo en San Jerónimo... Pero la cerré por el COVID... Porque se me juntaba mucha gente... Pero yo no... Y no la he abierto... Pero ya la voy a abrir... ¿Pero en dónde la va a tener? Yo les aviso ahí en redes... ¿Dónde la voy a tener? Ah... ¿Nos avisa en redes? Sí... Pues ojalá que nos haga caso usted... Pues que no... Así va a ser... He ido a las oficinas... Pero iba antes... Cuando... Y bueno... Hace tiempo... ¿Verdad? Sí... Sí... Está bueno Chaparrita... Ándale... Te veo pronto... Esperemos que... Que nos escuchen... Vamos a hacer el reporte... Gonzalo Siller nos va a ayudar... Sí... Muchas gracias... Nos vemos... Gracias mi vida... Pues ahí está la voz de las personas... Que te vas topando en la calle... Que van dando sus señalamientos... Porque te voy a decir una cosa... Mira... Asómate... Si quieres... Asómate nada más por aquí... Como está igual levantada esa banqueta también... Vienen y hacen arreglos... Vienen y buscan... Eh... Tesoros ahí enterrados... Y así... Psss... 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 Véngase mi berengue... Psss... Psss... Ahora no quiso... Perdón... Vámonos chavos... Bueno... Igualmente mi amor... Bueno pues esto se trata... Caminar, recorrer... Todo Monterrey... Todo el tiempo... A todas horas... Buscando la manera de... De servir a los vecinos... De hacer el... Las veces de... Pues de gestor... Adiós... De... Pues de darles un poquito de voz... Porque es bien triste que la gente no tenga voz... Que vengan en campañas... Prometan... Y... No los vuelves a ver... Lamentablemente... Aquí vienen las mamás de recoger a sus niños... Aquí abajo es donde está el... Vamos a llegar aquí a la esquina... Mira que bonita puerta... Miren las joyas que se va encontrando uno en la... Debe ser... De mitad del siglo XIX... Fácil... Debe ser de 1850... Esta puerta... Aquí es la entrada de la escuela... Aquí vamos a bajar y encontramos nuevamente el... El drenaje... Este... La... La propuesta pues es... Gonzalo... ¿Verdad? Cargar una bolsita... Con que sea una bolsita cada quien diaria... Con eso se hace... ¿Verdad? Y también mencionar a la gente... Que las redes sociales... Este... Están disponibles... Por si llegan a tener algún familiar perdido... Algún perrito perdido... Tengo muchos grupos al sur de la ciudad... Donde... Las personas que te las pasen a ti... O me las pasen a mí... Con mucho gusto... Vamos a compartirlos en redes sociales... Para que puedan encontrar a su ser querido... Y tratar de difundir esa palabra... Muy bien... Muy bien... Pues este... Aquí estamos en la... En la... En la entrada de la escuela... Ya llenamos la bolsita... Ya llenamos la bolsita... Entonces la propuesta es la siguiente... Llenas una bolsita... Una bolsita... Ya estás recogiendo... Si no son dos kilos... Pues es el... El... El equivalente a... A lo que serían dos kilos de basura... En el primer basurero que encuentres... Lo tiras... Este... Relleno... O no esté lleno... Reventando o no... Ahí lo tiras... Y ahí tiene que pasar el camión de la basura... Correcto... Cuidado eh... Hasta acá te da el olor... Si respiras el... Me quiero brincar para acá... Porque quiero mostrarles que estamos en el... En el patio de una escuela... Pues parece patio de guerra... Pero es el patio de una escuela... Y vamos a llegar a un área de... De... De drenaje... Que sí sería muy importante que los compañeros de... De agua y drenaje... La gente de Monterrey... Eh... Del municipio de Monterrey... Pues... Eh... Sabemos perfectamente que nos siguen en los recorridos... Son miles de personas... ¿Cuánta gente nos está acompañando? ¿Cuánto? Si ya no veo yo aquí con el programa... ¿Cuánto le dicen a... ¿Cuánto le dicen a... ¿Cuánto le dicen a... 1.550 personas? Eh... Ayúdenos a compartir... Ayúdenos a mostrar lo que... Esto es lo que les digo... Esto es lo que les digo... Esto es lo que les digo... Mira... Todo esto es drenaje, es caño. Y ahí están los niños, no vayan a pensar que les estoy mintiendo. Allá están los niños. No es agua dulce, mira, no hay fuga de agua dulce, no es el agua. Agustado con ese vidrio. Igual con esto, pues ¿dónde tira uno las cosas? Por aquí pasa la gente. Buenos días. Buenos días. Pues de plano no hay dónde dejar las cosas. Y por eso se tapan también los drenajes, ¿verdad? Por eso se tapan también los drenajes, precisamente. Porque pues mira cómo bien, mira esto. Pues como personas es difícil meterle la mano. Aquí hay que venir con palas, servicios primarios de Monterrey. Poner a los especialistas que traen el equipo adecuado, el uniforme. ¿Qué es el comandante? ¿Qué es el comandante? ¿Dónde aquí me tengo tú? Tal vez compras un camión para basura. No se puede perder. Ah, muy bien. El problema es que luego compras el camión para la basura. El problema no es el camión. ¿Dónde tira la basura? Te multa. No puedes andar haciendo las veces de municipio. Pero pues mira lo que encontramos. Si te das cuenta, ahí vienen personitas, personas, señoras. Que van al deporte o que van a la gimnasia o que van a lo que van. Y este olor... ¡Adiós! Las palmeras tiradas a medio... Hola, buenos días. Es una pena que las señoras... Mira, por dónde tienen que pasar. Van al deporte, van al gimnasio o simplemente van en trayecto. La señora, ¿te imaginas la señora ahí adentro de su casa? Lo que padece la señora, lo que huele todo el santo día la señora. Tantito corazón, tantita sensibilidad, tantita empatía. Hacemos el llamado al alcalde, Luis Donaldo Colosio. Hubo tanta fe, tanta esperanza en usted, tanto... Chihuahua. Aquí se va tapando... No se los arreglan, madre. No, no se los arreglan, madre. No, no se los arreglan, madre. No se los arreglan, madre. Qué barro. ¿Cómo pueden vivir con este olor, mamacita? No, pues no podemos vivir, pero pues que hacemos nadie. Nadie viene, yo me canso. Yo ya me canso de hablar para que me hubieran mandado... Un camión, un reporte. Bueno, pues yo le pido a la gente... ¿Cuál es su nombre, hija? Cristina. Cristina, pues en el nombre de Cristina que nos ayuden a compartir. Acuérdense que de verdad esta página es ciudadana 100%. Imagínate que fuera tu mamá, tu tía, tu abuelita, tu hermana, tu esposa y estuvieran viviendo aquí en esta... Porque es una casa... Digo, todas las casas son dignas, pero mira qué bonita casa. Esta casa paga predial, esta paga todas las... ¿Verdad? Todos los servicios, pagas luz, pagas agua, pagas teléfono, predial. Pues no se vale. Ese es el llamado, porque... Y luego también los carros se ensucian y no se les va el olor. ¡Adiós! Los muchachos también en las motos, mira, igual. Y todos los niños que pasan aquí a la escuela y la escuela ahí, luego con esta presentación. ¡Qué horrible! No, es una cosa muy... Muy fea, muy indigna. Y... Pues no. Y ahí se ve todo el... Y no sé, será de una puga... Sí, la puga viene un poco de más allá. De más allá. Sí. Sí. Y luego no alcanza a irse al... No llega al RENAC. Porque ahí no supieron hacerle... ¿El declive? No le hicieron buen declive, sí. La meyanina. Y hubo mucha gente ahí trabajando, pero... Los ingenieros no dieron con bola. No dieron con bola, sinceramente. Sinceramente. Las jovencitas pasando entre el olor... Y en la noche te pasan de su trabajo también, ya en la tarde, no, no, no. A toda hora es... Pues hacemos el llamado al... Bueno, Chaparrita, pues aquí te vamos a dejar. Esperemos que nos pongan atención. Ojalá y Dios quiera que sí. Gracias, Cristina. Gusto en conocerte. Vamos a llegar a la esquina a ver qué... A ver qué encontramos. Pero sí el olor es... Muy difícil. Y... Y es una falta de respeto. De empatía, de un sentimiento de... De solidaridad. Hacia la gente. ¿Cómo es posible que haya... Una laguna de caño reventado con... Pues hasta con papel de baño ahí, para no decir más. No es necesario. La gente lo entendemos. Ahí van los muchachos igual, caminando. Toda la cuadra huele a... A rayos y centellas. Ah, su mecha, güey. Mira. Es nada más, nuevamente les digo, es nada más un ejemplo. No es... Pues ni modo que quitemos toda la basura. Pero es... Es la propuesta. Traer una bolsa. Ir recogiendo lo poquito que puedas. Lo que te... Y depositarlo después... Pues en una esquina, en un basurero, donde haya... Las llantas de aquel lado. Las llantas de aquel lado. Pues ahí sí se van amontonando. No es nada más, ¿verdad? Aquí está la entrada de las... De la escuela. Si podemos ver... Aquí está la entrada de la escuela. Y... Y pues estamos a... Estamos a media cuadra de... Del... Del caño reventado. Muchas de... De las mamis que están aquí, pues son las que nos contactan. Son las que me llaman a los papás. Sin embargo, pues tienen miedo. Tenemos todos miedo a la autoridad. A la represión de las autoridades. ¿Eh? Adiós. Y bueno, esta es la... Esta es la entrada de la... De la escuela. Hasta acá se viene el... El fuerte olor... De... De... Del caño. Oh, es bastante bien. Estamos aquí. Adiós. Y bueno, pues esta es la... Esta es la petición, la invitación. Adiós. Es la escuela primaria... Urbana... Federal... Centenario de Juárez. Se están cayendo las letras. Eh... Estas son las banquetas por donde vienen los niños. Y lo podemos ver. El olor es inimaginable. Pues como queremos que... Adiós, buenos días. Como queremos superarnos como... Como ciudad, como escuela. Puede venir... Cinco empresas del tamaño de la mega planta que se va a instalar. Y pueden venir cinco Kías. Y cinco... Teslas o como se llamen. Pero mientras no haya educación. Mientras no haya... Las reglas de urbanidad más sencillas. Que son banquetas, alumbrado, drenaje. Agua potable. Banquetas para que nuestros niños puedan caminar por las banquetas. Porque van por la calle. Buenos días. Van por la calle. Están en todas partes. Afuera de las escuelas. No cabe. No cabe. Y les voy a enseñar algo. Y... Y es muy difícil para los maestros y para los intendentes. Y es muy difícil para los alumnos. Y para los padres de familia. Y es muy difícil para toda la gente que rodea la educación infantil. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Mira lo que encuentras. Afuera de una escuela. Y los papás y los maestros y los directores y la intendencia hacen los reportes y los reportes y lo vuelven a hacer. Y no les hacen caso. Es... Es bien difícil. Porque luego se culpa a los directores. Y se culpa a los maestros. Y son igual de víctimas. ¿Estamos? A ver si hay imágenes de todo esto para... Y... Y este... Y bueno. Estoy buscando dónde tirar esto. Si no, pues nos lo llevamos. Va a ser terminado en vivo. Ah, bueno. Bueno, ¿cuánto me queda? Tres minutos. Tres minutos, sí. Donde se acabe nos vamos. Pues te dice en un minuto y ya está despido. Sí. Para que diga. Sí. Bueno, pues nuevamente. ¿Cuál es esta colonia nuevamente, hija, por favor? Francisco Villa. Francisco Villa. Esta es la colonia de Francisco Villa. Y es San Martín. Es San Martín. Ya ves tú, vas a ver. Ahí está Francisco Villa para que... Ah, Francisco Villa es para allá. Y este es San Martín. Gracias. Pues la colonia de San Martín y Francisco Villa es lo mismo. Pues el llamado es muy respetuoso para... Allá están las mitras. Mira qué bonito se ven las mitras. La propuesta finalmente. Cargar una bolsa de basura. Pésteme a Gonzalo Siller. Cargar una bolsa. Llenarla. Y donde encuentres un basurero, ahí la dejas. Y una vez al mes tiene que venir un camión especializado de basura a llevarse el escombro, a llevarse las llantas. Como aquí abajo hay miles de llantas. Vamos a ver si alcanzamos a ver las llantas. ¿Ya no alcanzó? No, no. Cada un minuto. Vamos a correr. Corrales. ¿Cómo no vamos a llegar? ¿Cómo no vamos a llegar? Que vendas mucho. Gracias. Hey. ¿Ya ves que sí vamos a llegar? 40 segundos. Hay que venir a llevarnos todas las llantas, a encontrarle una utilidad y sacarlas de las calles. Vamos a subirnos allá, vente. ¿Ya se acabó? Bueno, soy Pato Zambrano.